Hola amigos y seguidores de QuienYQué.com, bienvenidos a este espacio en QuienYQué.tv. Bueno, como lo ven me encuentro muy bien acompañado y son los babasónicos quienes están visitando a nuestro país como parte de su Bye Bye Tour, en el que se presentarán en Bogotá, Medellín y bueno, también varias sorpresas que nos estarán contando. Y bueno, ¿qué veremos de los babasónicos acá en nuestro país? Bueno, en definitiva, en realidad lo que estamos comenzando, yo supongo que a ustedes dijeron que se llamaba el Bye Bye Tour, pero se llama Trinchera Tour, acabamos, pero no pasa nada porque es como un pequeño cambio, acabamos de, bueno, nosotros lanzamos todo el álbum Trinchera, ahora me acaban de decir que está nominado para los Latin Grammy, me acabo de enterar, y hace un par de semanas atrás lanzamos un simple que no estaba en el disco que también se llama Trinchera, entonces por eso el cambio del tour. Nada, muy contentos de volver acá, que la verdad que me gustaría venir mucho más que lo que venimos. Venimos a mostrar que es el nuevo disco que salió así post pandemia, digamos, ¿no? Lo que fuimos cocinando mientras tuvimos que estar encerrados. Bueno, y justamente nos acabamos de enterar de esta nominación al Grammy, bueno, que son las sensaciones de que un trabajo esté nominado tan importante. Después de tantos años, creo que el valor de la obra se hace espacio y repercute. Nosotros igual nunca perseguimos ese tipo de premiaciones, pero es consecuencia, digamos, de nuestra propuesta y el trabajo realizado. Y con ese título Trinchera, ¿cómo se atrinchera la banda? Yo creo que Bagazónicos tiene la particularidad de estar 31 años juntos y siempre tocando novedad, digamos, nunca vamos hacia el pasado. Yendo hacia tu pregunta, yo creo que lo que mantiene junto a la banda es eso de que en cierta forma se atrinchera y mira hacia adentro, como construimos mirándonos entre nosotros. Digo, como nunca somos tan permeables a lo que sucede afuera, como que si le dan un premio o si tiene éxito o no, nosotros como que tratamos de seguir adelante y nada, tratamos de satisfacer nuestra sed artística, ¿no? De generar cosas y de poder presentarlas. Bueno, todavía decía 31 años de la banda, ¿cómo eran esos inicios cuando ustedes empezaron? ¿Cómo lo recuerda? Era bastante utópico dedicarse a ser músico, en paralelo nosotros desarrollamos nuestra carrera tanto en Argentina como en México y México era incluso más pequeño todo el ambiente. En Argentina ya había como hubo rock desde los 60, 70, 80, pero era muy pequeño igual todo, o sea, la gente que realmente vivía de la música. En los 90 se empezó como a vivir mejor, pero bueno, la verdad que es como bastante guerrillera nuestra forma de afrontar la situación, ¿no? Y justamente, ¿cuál es esa conexión con el público colombiano? Una vez que se logra esa conexión y simbiosis, les gusta la fiesta como cualquier ser humano, ¿no? Digo, esta vez tenemos todo sold out, este teatro Jorge Lice... Devía ser Gaitán. Después tenemos Medellín, que no me acuerdo, ¿es el Metropolitán? Metropolitano, sí. Metropolitano de Medellín, también todo sold out y después, bueno, el Cordillera, que teníamos muchas ganas de ser parte. Y justamente, ¿a qué se ve la clave del éxito que han tenido los babasónicos a través de estos años? Tratamos de llevar las cosas fluidamente, pero tenemos un gran compromiso con la obra artística. Todos somos consumidores de música y como ninguno estudió música, tenemos la libertad de enfrentar la música como algo sin reglas. Entonces, dentro de ese universo sin reglas, cuando los seis estamos de acuerdo, se armó una versión. Y podés haber pasado por 15.000 formas de hacer música. Precisamente, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? Porque ustedes son como una familia. ¿Es el matrimonio de seis? No, a veces la música es como un... es algo perceptivo, entonces ya no hay que hablar mucho. Es mejor que una familia porque es un negocio y es mejor que una pareja porque, qué sé yo, no tenés que hacer lo que... y a veces sí tenés que dar explicaciones. Tenés que comprometerte a un acto que para nosotros es casi llamánico, que es generar un show explosivo. La verdad que estamos muy contentos con cómo Trinchera, el nuevo álbum, se mezcla con lo que es nuestro material antiguo y es muy lindo. Venimos de hacer una gira por Estados Unidos, por Europa y todo soldado, soldado, soldado. Tenemos en Buenos Aires también, cómo a partir de la pandemia se triplicó nuestro público y yo creo que tal vez la pandemia, para los que fueron melómanos de la música, sirvió también para ver quién podía llegar a significar algo con su obra y quién no. Total, bueno, también es un camino recorrido que hemos visto a través de todos estos años con los Babasónicos, desde esos inicios hasta esa trinchera que estamos viendo últimamente. Y bueno, yo los llevo ya al futuro por los próximos proyectos, qué más se viene, qué viene para Babasónicos. Este año 2022 está plagado de fechas, desde acá a fin de año. Bueno, sacamos el disco con 11 canciones, ahora salió un tema y todavía va a haber más noticias en relación a eso. Y sí, ya seguramente para marzo, abril ya vamos a ir también pensando en armar algo de música nueva. Bueno, pues pendientes a esa actualidad, a esas noticias, a esas sorpresas que nos traerán los Babasónicos para todos nosotros, pero por ahora, pues al público en nuestro país, gócense a los Babasónicos en Bogotá, en Medellín, en el Festival Cordillera. Bueno, va a estar espectacular la hora de esta gran banda argentina que nos acompaña acá en Quienique.com. Así que bueno, muchachos, Diego, gracias por estar con nosotros acá en Quienique.com y un mensaje. Muchas gracias por invitarnos y bueno, ojalá podamos seguir viniendo cada año, que nos gustaría mucho. Saludos a todos y los esperamos en los próximos shows. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes con los Diegos de Babasónicos acá en Quienique.com. El placer de saber, ver y oír más. Chao, chao.